Bueno, Venezuela está muy inserta en Colombia, los venezolanos me refiero, porque Colombia es el país de acogida más grande que tenemos los migrantes venezolanos. Alrededor de un millón seiscientos mil, muchas dicen que es mucho más que eso, pero realmente es un número muy importante de gente desasistida desde el punto de vista intelectual, económico, muchos no tienen oficios definidos, lo cual plantea una situación humanitaria muy delicada. Afortunadamente hemos tenido el apoyo, la solidaridad, la hospitalidad, de una forma muy generosa del gobierno, de las autoridades colombianas, de la población colombiana, hacia nuestra gente. Y hemos ido poco a poco logrando algunos objetivos importantes para la gente, por lo menos hoy por hoy hay seiscientos mil venezolanos que tienen PEP, que son permisos especiales de permanencia que les permite acceso a la salud, a la educación, al sistema bancario, etc. Eso se va a continuar con algunas dificultades evidentes. No hay país que haya dado más solidaridad y haya brindado más generosidad que Colombia. Esa es la verdad, que tiene sus propias necesidades de paso, porque Colombia es un país que tiene problemas de educación, de salud, de vivienda, de mercado laboral, y aún así acoge a los venezolanos con generosidad, sin que haya, afortunadamente, brotes protuberantes de xenofobia. Hay una integración importantísima entre el venezolano y el colombiano. Entre otras cosas, por lo que ha existido con nuestro país, nosotros también en nuestras épocas de bonanza, recibimos legiones de colombianos, más de dos millones y medio en el año 80 habían allá, y muchas familias colombianas han tenido algún vínculo con Venezuela, algún familiar de ellos ha estado, ha vivido o ha nacido en Venezuela, y eso facilita la situación. Esto no es óbvio, evidentemente, para que nuestros compatriotas sepan que cuando uno acude a un país, cuando uno es recibido en un país, cuando uno es acogido en un país, tiene que aceptar sus leyes, su institucionalidad, sus costumbres, su cultura, y comportarnos acorde con eso. Eso es fundamental para que el país, además de brindarnos hospitalidad, no sienta ninguna agresividad por parte de los venezolanos. Yo me siento muy contento de lo que estamos haciendo acá en Colombia, porque el grueso de nuestro trabajo es un trabajo hacia los venezolanos. Y nuestro lema es servirle a la gente. Nosotros estamos aquí para servirle a la gente. ¿Qué le servimos? En canalizar, por ejemplo, ayuda humanitaria, como lo hemos hecho, en llevar de la mano a algunos enfermos y gente que requiere asistencia médico-asistencial, que lo hacemos con mucha regularidad, en orientación migratoria para los venezolanos, que los demás, más bajos recursos o menos recursos, pues no los tienen. Tenemos una página web que estamos permanentemente informando allí de cómo pueden ellos tramitar muchas cosas aquí dentro de Colombia. Bueno, y en general, el 80% de nuestro tiempo se lo dedicamos a la gente, y el 20% a nuestros vínculos y relaciones de tipo político con Colombia y con los representantes diplomáticos que acá hacen vida. En distintas épocas han llegado venezolanos, ¿no? Recuerda que en la primera oleada de venezolanos importantes fuimos los petroleros, que llegamos por acá al 2003. Pero claro, era gente de calificaciones profesionales, técnicas, que dimos nuestra contribución al desarrollo petrolero de Colombia, permitiendo, pues, mejoras tecnológicas y a propio tiempo aumentando la producción. Pero el grueso ha llegado en el transcurso de los últimos dos o tres años, que es legiones de gente que vienen en condiciones sumamente precarias. A veces vienen con los que cargan puestos y una muda, nada más de eso. Es decir, no saben hacer prácticamente algunos, muchos de ellos, un oficio. Algunos andan deambulando por las calles viendo a ver cómo sobreviven. De manera tal de que es una situación complicadísima, son muy pobres, muy pobres. Y, bueno, a uno realmente lo que le corresponde es tratar de ayudar en lo que pueda. No tenemos presupuesto acá en la embajada. Trajamos, como le digo yo a los muchachos que trabajan conmigo, a mis compañeros de trabajo, trajamos con las uñas. Pero, bueno, nos queda la satisfacción del deber cumplido, de que podemos ayudar a la gente en la medida de nuestras posibilidades. Donde la cosa es más complicada en la zona de frontera, evidentemente. En la zona norte de Santander, la Guajira y el Arauca, que es donde viene la primera oleada y es el primer choque, ¿no? Algunos venezolanos están llegando alrededor de 5 mil diarios. No estoy hablando de los pendulares que entran y salen para comprar comida en la zona de frontera. Me refiero a los que se quedan aquí, de esos 5 mil, unos 2 mil 500 se quedan definitivamente en Colombia y otros siguen su derrotero, o sea, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, etcétera, ¿no? Planteo una situación muy compleja, la verdad es esa. Y yo quiero señalar de que no ha habido en América Latina, nunca en su historia, un problema humanitario, una crisis humanitaria de las dimensiones de la crisis venezolana. No producto de una guerra, no producto de un cataclismo, no producto de un desastre natural, sino producto de un desastre causado por la gente, causado por el régimen, causado por una gente insensible frente al problema de la población. Es decir, no hay alimentos, no hay medicinas, no hay trabajo, no hay servicios públicos y la gente sale de Venezuela, nunca, el grueso de los venezolanos, nunca pensó en salirte para su vida cotidiana, lo vamos a empezar a proporcionar acá. Y algo muy importante, es que recientemente el gobierno colombiano, nosotros veníamos trabajando en eso desde hace bastante tiempo, que es en el tema de la validación de los títulos venezolanos, títulos académicos venezolanos, que es un drama. ¿Por qué? Porque en Venezuela usted no puede acudir a ningún sitio por una postilla, a menos que entre por los caminos verdes de la corrupción. Por otra parte, el tema que es también muy complicado, certificado antecedentes penales y cosas por el estilo. Lo segundo, todavía no lo podemos hacer. Lo primero, sí estamos avanzando en eso mediante conversaciones que tenemos muy avanzadas con las universidades, también a raíz de la resolución esta del gobierno colombiano de la semana pasada, que se va a establecer un mecanismo entre las universidades venezolanas y nosotros en la embajada, mediante el cual con una certificación parecida a una postilla, podamos determinar que el título que presenten es válido, que no es algo forjado, que no es algo ficticio y con eso pueden acudir al mercado laboral colombiano. Por cierto, que aquí hay legiones de profesionales, médicos, hay muchísimos, y hay zonas de Colombia donde no hay servicios médicos, nuestros con nacionales podrían trabajar inicialmente en eso, una especie de rural que hacen en Venezuela, hay odontólogos, hay profesiones de distinta naturaleza que están acá y que se han visto impedidos de ser básicamente por el tema de la postilla de sus títulos. Eso lo vamos a arreglar y lo vamos a arreglar en los próximos días. Hoy, por cierto, cuando estamos celebrando esta entrevista, hay una reunión en la Casa de Nariño precisamente para ver cómo instrumentamos eso con celeridad entre las autoridades colombianas, nosotros y las universidades venezolanas.